Una mala noticia para los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNA porque se confirmó que esta facultad, una de las más políticas que tiene la Universidad Nacional porque hoy está muy ligado al bastión de la ANR, no fue reasignada o reacreditada por la ANAES. Le dieron nueve meses ahora para aplicar las correcciones que este organismo rector de la educación universitaria les recomendó. Mientras tanto, los estudiantes que culminan este año ya están con un grave perjuicio porque van a culminar la carrera y capaz sean egresados, pero ya con un título que vas a pedirle una sin la acreditación de esa carrera a la cual ellos van a recibirse. Veamos. Por unanimidad, los evaluadores coincidieron en que no podía otorgarse de vuelta la acreditación a la centenaria Casa de Estudios. Hasta agosto de 2018 tienen tiempo de poner en práctica las correcciones. Además de la actualización del proyecto académico, tiene que ver con la revisión del programa de estudios, con las metodologías, con los enfoques de trabajo, con los sistemas de evaluación. Además, asegurar, por supuesto, los recursos para poder realizar la investigación y la extensión eficientemente. Antes del mes de agosto vamos a visitarles y antes del mes de octubre del 2018 ellos deberían tener ya el resultado final de esta segunda visita. Los títulos de los estudiantes que culminen la carrera de Derecho este año tendrán validez legal. Sin embargo, debido a lo que dispone la Ley de Educación Superior, no podrán acceder a becas, tampoco a licitaciones o cualquier tipo de servicio que pretendan prestar al Estado. Los egresados de la promoción 2017 tendrían esta dificultad de que estarían fuera del periodo de validez de la acreditación que ya caducó unos meses atrás. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué podría pasar de que entran en situación de desventaja en los concursos públicos? Porque la valoración va a ser inferior al título que ellos van a estar presentando. Asimismo, las nuevas regulaciones para acceder a becas de posgrados y otras formas de apoyo al estudiante de alguna manera están adecuando ya su reglamento de concurso a este artículo de la Ley de Educación. La ANEAES evalúa la calidad académica que ofrecen las universidades. La acreditación de una carrera dura cinco años. Derecho se había sometido al proceso de evaluación por última vez en el año 2012. Las carreras de sus filiales de Kindle y San Juan Bautista tampoco fueron acreditadas. ¿Por qué le sacaron la acreditación a derecho por falta de presentación de investigaciones? ¿Por qué no presentaron investigaciones? Porque no tienen presupuesto, dice. ¿Y por qué no tienen presupuesto? Y esa es la parte que no dicen porque se va todo en salario. Sencillo, ¿eh? Entonces, los estudiantes que se embromen... Matemática simple. No, no. Qué increíble.